Tengo un corazón Pobre corazón Que no atrapa Su cordura Quisiera ser un pez Para tocar Mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas Y amor por donde quieras Oh 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 Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar Recordar en tu cintura Y hacer silueta De amor bajo la luna Oh 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 Saciaré esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ángel imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa Su cordura Quisiera ser un pez Para tocar Mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Y amor por donde quieras Oh 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 Y hacer silueta Y hacer silueta de amor Y hacer silueta de amor bajo la luna Oh 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 Saciaré esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Y amor por donde quieras Oh 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 Pasar la noche en velar Mojado en ti Un pez Para borrarte En tu cintura Y hacer silueta de amor Bajo la luna Oh 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 Saciaré esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Y amor por donde quieras Oh 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 Pasar la noche en velar Mojado en ti Mojado en ti Para borrarte En la llena En tu cintura Y hacer silueta de amor Bajo la luna Oh 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 Vaciaré esta locura Mojado en ti Lo que no te doy es Lo que no te doy es Lo que no te doy es